La Semana Santa obra el milagro, resucita la cartera del turista español que vuelve a permitirse pequeños caprichos. Se ha notado alegría, digamos, en el consumo en lo que respecta a cervezas, aperitivos y todas estas cosas. Lo dicen los hosteleros, los que se han atrevido a salir lo han hecho con menos telarañas en la billetera. Sí, sí, no se lo mira la gente, la gente marisco a tope, gambitas... Viene la gente más relajada, viene más segura, viene con ganas de disfrutar y de gastar más. No obstante, los turistas no pierden el norte y todo sigue ajustado al milímetro. En torno a mil y pico euros, 1.500, aproximadamente por ahí. 500, quizás, euros, sí. 400 euros, 500... El gasto diario, pues unos 350 euros o así. Sea con el dinero que sea, el caso es que la gente se ha movido. La mayor capacidad que tienen los españoles, económica, eso también ha contribuido a que pudieran destinarse estos días a poder seguir de vacaciones. Y eso ha dado como resultado las mejores cifras de ocupación de la crisis. Este año hemos hecho un 98% y el precio medio ha sido un 10% más. El viernes y el sábado un 99%, sobre todo de reservas de nacionales. Hemos estado a tope en el hotel, de las 25 habitaciones, 25 ocupadas. En Santiago solo hace falta echar un vistazo al mejor termómetro. Aproximadamente un 35% más de peregrinos. Hasta los peregrinos renuncian al voto de austeridad. Venimos al camino y en vez de adelgazar hemos engordado. Es lo que quiere el sector, que las cifras de esta Semana Santa sirvan para engordarlas de la próxima campaña veraniega.